Desde el paraíso de las Batorias, San Marcos Llega recumbando como los truenos y antamina y contona Las melodías de Florencio Liñán Y la gran orquesta Somos testigos del nacimiento de una nueva identidad En su primera producción musical Y este hermoso tema, historia del desamor Del compositor Florencio Liñán Alvaro Víctor de mis producciones Esta es la historia del amor prohibido Nos amamos mucho y ahora todo terminó Nunca pensé tanto que este amor tan grande Pueda derrubarse por tu indiferencia ¡Ay, el amor, el amor! ¿Cuántas veces me obligué a llenar tu corazón? Porque yo te amaba sin condiciones Pero tu orgullo y tu hipocresía Sangraron mi alma hasta la cronía ¡Vamos, vamos! ¿Cuántas veces me obligué a llenar tu corazón? ¿Por qué yo te amaba sin condiciones? ¡Tú sabes, tú sabes! Pero tu orgullo y tu hipocresía Sangraron mi alma hasta la rodilla Así es la vida Se sufre pero se aprende Que bonito es el amor Cuando uno es correcto un río Esta es la historia del amor prohibido Nos amamos mucho, ahora todo terminó Nunca pensé tanto que este amor tan grande Fuera derrumbarse por tu indiferencia Cuantas veces me obligué a llenar tu corazón Porque yo te amaba sin condiciones Pero tu orgullo y tu hipocresía Sangraron mi alma hasta la rodilla Es la historia del amor que algún día floreció Solo recuerdas me queda ya Que algún día olvidaré Una vueltecita Es la historia del amor que algún día floreció Solo recuerdas me queda ya Solo recuerdas me queda ya Y algún día olvidaré Pasito por acá Pasito por acá Pasito por allá Mopitito, mopitito, mopitito Mopitito Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Pasito por aquí Pasito por allá Un poquito más Con la gala, con la Derecha, izquierda De la derecha chisqueña ¡Eso sí! ¡Jeje! ¡Oye, oye, oye! ¡Muy balance! ¡Muy balance! ¡Así, así! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Oye, oye!